Muy buena, ¿cómo estáis? Menudo aire que hace, desde luego. La temperatura muy buena, pero hace mucho aire. Una pena lo que ha pasado en Valencia. Transmito mi pésame a esa familia de ese joven y también mi interés en que toda la gente herida se recupere lo antes posible. Bueno, mucha atención a este vídeo, os va a interesar, mucha atención. Seguidlo hasta el final porque creo que a muchos os va a interesar, o a algunos os va a interesar. Ha contactado de nuevo conmigo Feb, una empresa de ingenieros, y pretenden o quieren que colaboréis con ellos como lo hice yo. Os pondré un enlace en este vídeo y ese enlace os llevará a cómo instalé yo o lo que pasó con ese aparato que instalé en mi coche. ¿Qué es Feb? Es una empresa de ingenieros de Francia que tiene sede en Valladolid. Hay algún ingeniero en Valladolid. Y que lo que hacen es conseguir personas que quieran colaborar con ellos para hacer un seguimiento a los vehículos eléctricos o híbridos de manera que hagan un estudio que sirva para emprender o mejorar las vías eléctricas y híbridas de las vías de los coches electrificados. El aparato que os envían sirve para hacer un seguimiento tanto GPS del recorrido que hacéis y también de cómo utilizáis el coche, el modo de uso vuestro diario. Es un proyecto que tarda poco. Es decir, cuando lo instaláis os dan una o dos semanas para utilizarlo, para ver cómo manejáis el coche y para haceros ese seguimiento. Después os entregan un informe con el modo de seguimiento. El informe todavía no me lo han entregado. Tarda un poco más. Y bueno, pues espero que me lo entreguen y ver cómo realmente conduzco con parámetros reales. ¿Qué hay a cambio de esto? A cambio de esto os van a dar a vosotros, a los que colaboréis, 100 euros a través de Amazon, en consumo de Amazon. A mí me lo dieron, yo ya lo he consumido. Y además a mí me han prometido que me van a dar también una pequeña aportación. Mucho menos que a vosotros, no tiene nada que ver. Pero me van a dar una aportación. Lo que quiero conseguir con esto es que vosotros obtengáis ese beneficio de esos 100 euros, que además tengáis ese informe de conducción y que, bueno, pues obviamente yo también consiga mi pequeña aportación. Lo más importante de todo esto es que todos ganemos. Tanto FED, como vosotros, como yo. Importante, no vale cualquier coche. Lo que me solicitan es un Peugeot 3008 GT, ¿vale? Híbrido GT de 300 caballos. También es verdad que lo han hecho conmigo, con el Alure, y que podría valer otro coche que no sea GT, otro Peugeot híbrido. Lo importante es que sea electrificado, que sea GT y que sea 300 caballos. Importantísimo. Es lo que me piden. Ahora, para poder hacerlo, si contactáis con FED, os voy a poner el modo de contacto también en este vídeo, en los comentarios del vídeo, en la descripción del vídeo. Y, además de eso, tenéis que contactar conmigo, ponerme un mensaje aquí, Sergio, voy a participar, o del modo que veáis, contactar conmigo para participar. ¿Por qué? Porque es el modo de que todo se lleve a cabo, el modo de que os den el bono a vosotros, el modo de que me lo den a mí, de garantizar que a todos nos den el bono, y que FED, por supuesto, os reciba vuestra solicitud, y, bueno, pues que, como digo, todos ganemos en este proyecto. Muchas gracias por escucharme, por ver toda esta información, y, sobre todo, si tenéis alguna duda, ponédmela en los comentarios y yo os indico, yo os digo. Como digo, aquí no hay ni trampa ni cartón, nadie hace, no hay maldad ninguna, no hay, también deciros que aquellos que pensáis que os van a poner un GPS, os van a hacer un seguimiento, no hay nada malo, ¿vale? Google también lo hace a diario, nos tienen vigilados, los ayuntamientos también con sus cámaras, los móviles, todos nos tienen vigilados, y al final lo único que tienen es información de nosotros, es verdad, es muy valiosa la información, pero a veces, a cambio de la información, si nos dan bonos, si nos dan algo que nos pueda beneficiar, pues me parece productivo para ellos y me parece productivo para nosotros. Como digo, no creo que haya nada malo, he investigado a FED, y es una empresa seria, con lo cual yo veo garantías en que todo vaya de forma, correcta, nos beneficiamos todos, insisto, FED, por ese proyecto de ingenieros, nosotros porque nos dan a cambio un dinero y nos dan la información de nuestro vehículo y nuestro modo de conducción. Venga, mucho ánimo y saludos a todos y a todas. ¡Que vaya bien!